Bienvenido de nuevo al canal Periodismo del Corazón de España, Últimas Noticias La tertulia de actualidad de El Hormiguero no podía eludir la gran noticia del día. La bofetada de Will Smith a Chris Rock por bromear con la alopecia de su mujer eclipsó cualquier acontecimiento que tuviera lugar en la ceremonia de los Oscar 2022, celebrada la noche de este domingo, 27 de marzo. El actor, gran amigo del presentador de Antena 3, ha acudido a su programa hasta en ocho ocasiones durante los 16 años de emisiones, por lo que los espectadores esperaban que se hiciese referencia al asunto. Tras la entrevista a Juana Acosta, el espacio de 7Y Acción se ha metido de lleno en la controversia ofreciendo el vídeo de la situación que se dio en el Teatro Dolby de Los Ángeles. Todos los participantes en la charla estaban expectantes por saber la opinión de Motos. Da mal rollo, es un tema muy delicado. Entiendo que yo soy amigo de Will Smith y cualquier cosa que diga puede ser sospechosa, asumía el conductor de A3 Media antes de comenzar su speech. Pablo Motos, seguramente el mercado de Hollywood se lo haga pagar caro creo que el chiste no es para tanto, pero desconocemos los detalles. Desconocemos si había tensiones entre ellos de antes, que parece que sí. Desconocemos el nivel de sufrimiento que puede llevar su mujer con la alopecia y cómo puede estar afectándole a la salud mental o a la relación de pareja. Desconocemos lo alterado que puedes estar en una noche en la que por fin, después de toda una vida luchando, parece que te van a dar un Oscar, ha explicado Pablo. Queriendo dejar claro que la violencia siempre es injustificable, que Smith ha metido la pata y que seguramente el mercado de Hollywood se lo va a hacer pagar muy caro, el comunicador ha querido partir una lanza a favor de su colega, Chris Rock también tiene que saber que cuando tú usas la libertad de expresión en público, vas a pagar un precio. La libertad de expresión no es gratis y eso lo sabemos todos los que estamos en esta mesa. A lo mejor, si tú eres Will Smith y alguien te hace un chiste sobre la enfermedad de tu mujer en público, y sabes lo mucho que le afecta en público, pues colapsas y decides darle un bofetón, ha comentado Motos, insistiendo otra vez en que el acto violento ha sido una cagada. Justo después, se ha deshecho en halagos hacia la estrella del cine. Esto sí os lo puedo contar. Will Smith es una de las personas más especiales que he conocido en mi vida. Es cualquier cosa menos una persona violenta, lo único que quiere es que todo el mundo a su alrededor esté feliz. Tiene un talento incuestionable, tiene un corazón de oro y seguramente ese corazón haya sido el que le traicionó anoche. El que esté libre de meter la pata, y de cagarla, que tire la primera piedra, ha zanjado el presentador de la cadena de San Sebastián de los Reyes. ¿Cuáles son sus pensamientos sobre esta noticia de última hora? Por favor, dale me gusta y comenta tu opinión para que podamos discutir. No olvides presionar la campanita para seguir y actualizar muchas noticias interesantes. Adiós y nos vemos en los próximos vídeos.